Con el operativo Centro Histórico, dos hombres que presuntamente dañaron la puerta de una farmacia y robaron varios artículos fueron detenidos por elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara. Fue a través de un reporte realizado a la línea de emergencia 911, en donde se informó sobre un robo en proceso a una sucursal de una cadena de farmacias ubicada sobre la calle Pedro Moreno y Ángela Peralta. Al arribo de los uniformados se percataron que dos sujetos salían del establecimiento con una bolsa negra y una caja naranja por lo que les marcaron el alto. Sin embargo, los amantes de lo ajeno hicieron caso omiso y subieron a una motocicleta en la que trataron de escapar. Tras una breve persecución, los uniformados los interceptaron en las inmediaciones de Calzada Independencia y la Calle Aldama. Tras una inspección conforme a protocolo, se logró recuperar varios productos de la farmacia que habían sido robados tras haber forzado la puerta principal y haber ingresado a cometer el atraco. Los ahora detenidos, quienes se identificaron ante las autoridades como Cristian Antonio N., de 21 años de edad, y Eduardo de Jesús N., de 26 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal. Reporto, Fernando Núñez.